Esta es una ardiente pasión. ¡Va a ser mía siempre! Te nació para no morir jamás. Lo que te entregues con otros, lo que siempre eres a mí. ¿Mariana, estás con alguien? Muchas veces me pediste que lo hiciera. Plutarco Asa, Humberto Zurita, Mariana Ceoane, Canon, Fidelidad al Límite. Sábado 10 de abril, una MS de 10 Pacífico. Por Cine Latino. Sábado 10 de abril, una MS de 10 Pacífico.